Hola que tal amigos youtuberos, aquí suaminos y todos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que hemos llegado hasta la fase 8, no hemos avanzado mucho en realidad desde el segundo gameplay Porque obviamente los personajes me estaban dando en batalla Y tenemos acá como ven cuatro rayitas de lo que es la energía Faltan dos minutos para que consiga tener todo Pero eso ya lo vemos después, así que en esta ocasión quería hacer la supervivencia e intentar llegar hasta el nivel 10 Y... o hasta donde llegue en realidad y después continuar con el torneo Así que bueno, vamos a ver a donde nos lleva la supervivencia Shadow Fight 2, round 1, acá son puros ninjas Ahí está, este ninja tiene su par de espadotas gigantes Pero no le voy a dejar que me haga nada, o eso espero Ya me pegó así, ¿para qué? ¿para qué hablo? No, puta madre, a la verga Abusivo, ¿te crees? No, te tugas, ¡ah! Crítico, crítico, crítico ¡Hala verga! No, ya, esto es abuso Toma, toma, toma Toma, puto Ahí te quedas Ya está De cuatro golpes creo ya, ¿no? Es un combo de cuatro y listo, hecho tiras Ahí Muy bien, este ninja tiene las mismas armas que yo Eso es, eso es Eso es, te hago lo mismo Del anterior, solo que más fluido No Toma mi Codazo muerto Listo Hemos vencido a dos, vamos al tercer round Este ninja tiene sus nudilleras ¿Cómo se llama esa arma? Nudillera creo que se llama O algo así, con púas Igual está bien débil Seca la mugre Ah, jaja, directo contra el arma Uy, uy, uy Uy, uy, no mames No me vengas a hacer patas voladoras Ay, eso para allá Patas en la cabeza, patas en el pecho Patas en el ojete Los huerfanitos, Lady Por ello no se puede parar Round 4 Ajá, este tiene Las espaditas chiquitas Como las que tenía al principio Solo que en punta Eso, eso Este ya le quito menos Y este me quita más Tengo que tener más cuidado Ah, atrás, para atrás Toma En la jeta le di ahí Ah, 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 oye Pero cómo me dio si ya estaba más atrás Eso, eso Ah, ah, la verga No, no, no No puede ser Estoy con la mitad de la vida La que te salió, pero igual ya está muerto Ya, listo, le di por la espalda Vamos con el número 5 Tengo que matarlo más rápido Porque si no Este no tiene armas Tranquilo, pi Confiadazo, todavía sin armas Toma 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 Ja Ja Vaya Ja Ah, la verga No Uh, cuánto me quitó Solo con lanzarme el suelo, eh No, no, no Otra vez Ay, no Déjame Toma No, toma No Me va a ganar este Sin armas todavía Qué desgracia Ven acá No, 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 no Atrás, atrás, atrás No, no, no 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 Se muere Ahí está Uh, uh, uh Por poquito, ah Por poquito Y no la cuento Round 6 Creo que ya me ganó El round 6 Pero vamos a ver A ver, a ver Reacción rápida Toma 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 No, no, no Aquí sí Ah, no Toma Ah No Vete para allá Vete para allá Vete No Crítico No le di Puta mala Con Ah Por el pelotudo Que Dio el golpe Al aire Por así decirlo Animo Bueno Llegué hasta el nivel Hasta el Round 6 Así que bueno Hasta ahí lo voy a dejar Ya después vamos a intentar Llegar hasta el nivel Hasta el Round 6 Round 10 ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy hablando? Bueno ya Muy bien Fase 8 Nos dan 250 monedas En este En este Round Es un broga Contra Buitre De Buitre ¿Y habíamos peleado Con Buitre? O no Me acuerdo Tiene las espadas Que tuve al principio No importa Igual va a morir Por gusto es Buitre Por gusto es Uy 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 Tranquilo compadre Tranquilo Tranquilo Amigo ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué? Ah la verdad No 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 me vas a pe... Ah Chingado Ah 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 la shit Ok Por lo menos El 20% de la vida Por eso ya se activo Esa cosa No 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 Es injusto No no Espero que se me cae La laptop Es que estoy Estoy en una Una posición así Como que No mames Dices Con la laptop Que estés así No con la laptop No mames Ahí te voy Ahí te voy La fallé Pero mira como le esquivo Con ese talento Mira con flip-flap El otro le mete bajo Pero me esquiva por la pared Y toma En la jeta Uy no le di No 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 Ah ¿Por qué siempre me agarran a mí? Váyase pa allá Ah Eso es Ah 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 No lo jete No le di ni una Ah Madre Eso Eso Ah 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 Me metió codazo Me metió codazo Eso no es justo Toma Bien caracho Bien Vamos al tercer round Así tengo que ganar Vecido Sí en este round Este es el value Este es el todo Contra todo Cuidado Cuidado ¿Por qué me sigues esquivando? Míralo Vaya pa allá Jeje No 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 Es para atrás Es para atrás Espera 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 Eso Ahí era Eso es Redillazo Tu conoces a la ardilla Que ardilla La que te pega con la rodilla No salió Pero por qué tanto me esquiva Demonios Toma Pero no le puedo pegar bien Ay, vea Es el segundo golpe Como que le da por la espalda Y no le pega Es recién venido Eso, eso, eso No, muere Chingado Ahora sí, ahora sí Ya te mueres, te mueres, te mueres Eso Uff Muy bien No estuvo tan difícil, tan difícil Pero bueno, sí Me hizo pelea Muy bien, vamos a la fase 9 Del torneo A ver, muy bien, tengo que estar descabellado Contra hierro A ver ¿Este tenía armas o no? Ah, sí Tiene sus Sus pañitos Bueno Tengo que sacarle A la shit Me Batió en el pie Y me hizo caer No, no, no Eso es Eso es La rodilla La rodilla Digo, la rodilla Que te pega con la rodilla ¿Dónde está? Eso Eso No, no No Vaya para allá Se va a la verga Mira todo lo que me quito Y me podía haber ganado Que no me mate De la que me salvé 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 Muere A la verga Patadón en el estómago Ay, las piernas Me mandó más atrás No, pa atrás Uy, 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 bien Vé, mena Toma, mi Toma 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 Ha Chingados No No, 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 no No se con el pegue Porque si no Eso es Eso es Así Así nomás Así Con el golpe normal Eso es Toma, patada Toma Au No, no, no Pa atrás Pa atrás Pa ¿Qué pasa, pe, compadre? Ah Ah No, no, no Pa atrás Pa atrás Pa atrás Uff Eso Pa atrás Pa atrás No, pues no te acerques A la ver Toma Toma Ya, ya se muere Ya se muere Se muere Tengo que matarlo Ahí, muerto Eso Uff Round 3 Vamos al round 3 A ver si le gano en esta completamente Au Está tremendo golpe que me mandó Eso Crítico Como te gusta Ay, no No Las fregué Las fregué No Aléjate Aléjate Uff Eso me rozó Esta que El puño De este güey Me rozó A la verga Pa atrás Pa atrás Eso Toma No, no, no Pa atrás Pa atrás Pa atrás Pa atrás Ahora sí Pa atrás Pa atrás A la verga No Esto es tipo Dark Souls Tipo Dark Souls Pegas y te retrocedes A ver A ver A ver A capi Vim, 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 vim Eso 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 Esa es la espadita No, le di ni uno Ay, pa atrás Pa atrás Coche Dale Dale Esa es jeropa Negro Tenía que ser El sombra Primo hermano De De Víctor Uno hace parkour Y uno pelea Como loco A ver Espérate Ay Ahí Pa allá Pa allá No, 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 no No Qué justicia Me hizo la de la ardilla Chingado Que me pateó con la Que me dio un golpe Con la rodilla A ver No Esto Esto merece una revancha No Hasta que esto No lo voy a dejar así Tengo que ganarle Vamos Le ganó un round Yo creo que le puedo ganar En segundo A ver Preparado hierro Porque esto te va a dar Pero Así con el acero Completo Toma Maldito Toma 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 No te voy a dejar No te voy a dejar ahora Ahora si ya te fregaste Pero qué haces boludo Por qué salta Uy En la cara Uy Me dio en el pie Au Toma la cara Toma Rodillazo Patadazo Eso No 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 Toma Toma En la cabeza En la cabeza Siempre Golpe normal Golpe normal Vaya Atrás Atrás Maldito Atrás Atrás No No Aléjate Aléjate Eso es Eso es Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No eres Triste Eres Toma Miércoles Ah la verga Me dio No sé cómo me dio Pero me dio Espérate que La computadora Ya me está llegando Porque Se pone en una posición Que se quiere caer Por si acaso Mi laptop Está en una mesita Estas Chiquitas Como Como esas Que se usan Para el desayuno Yo la pongo Algo así Eso Doble patada Ahí Patada En la cara Patada En el pecho Se la cubrió Pero te fregaste Toma 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 Eso Eje Eje Atrás Ahora sí Golpe normal Eso Atrás Eso Eso Uy No 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 Para atrás Para atrás Para atrás Ahora pe Ahora pe Ahora pe Retrocedes No Ahora sí Me retrocedes Toma Toma Salvaste De esa patada Mira cómo te retrocedes Mira cómo te bailo Mira cómo te hago El bailecito Acá Te hago el bailecito Te hago el bailecito Flip flap Te meto Nada Nada compadre Nada Muy lento Muy lento Quedan 50 segundos Todavía No No Pa atrás A la ver Pa atrás Pa atrás Eso Ya Un golpe más Un golpe más Eso te iba a hacer Justo Te vi Te vi Te vi Con la puntita Lo maté Al pobre Seguramente Están escuchando Hay golpes De lo que estoy Que levanto La laptop Y tal La cosa Bueno Lo hemos ganado Voy a ponerla bien Muy bien Muy bien Vamos a continuar Una pelea más Con la fase 10 Imposible A ver si es que Le puedo ganar Ahora sí No otra vez Tu O sea Justo Imposible Y otra vez Con esta Bueno Vamos a intentar Revancha 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 Toma mierda Debe ser igualito Que el otro Eso 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 No No lo de ahí Eso es Va y pa allá Va y pa allá Ajá Ajá Va y pa allá No A ver si me quitó Un poquito Pero Te tengo que tener Mucho cuidado Porque si me quita ¿Ven cómo quita La desgraciada? ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! La verga Me dio un elogete Grae ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Puta! ¡No puede ser! Te iba a ganar Pero te salvaste ¡Ah! ¡Au! Con el aire Me hizo trepezar ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! En la cabeza ¡No! Hasta que si me daba Ese golpe Ya me mataba ¡Qué abusiva! ¡Pete terciopelo! ¡No mames! ¡Terciopelo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vala! A ver Codazo, codazo ¡Ah! ¡Me gano! ¡Verdad! ¡No! ¡Pues GG! ¡No! Ahora sí amerita Comprar más armaduras Y toda la cosa Vamos a ver Vamos al menú Vamos a comprar Armaduras y armas Bueno, armas ya Con esto de que tengo Es suficiente Puedo mejorarla Ahora que Salió En el anterior video ¿No? Salió para mejorar Se pueden mejorar Armas y armaduras De acá Creo que solo es La de acá Bueno, voy a mejorar Caramba Quédate quieto Voy a mejorar el casco Dos minutos Lo bueno es que no demora mucho Vamos a mejorar Bueno, vamos a comprar esto Justo el traje Vamos a comprar Y vamos a mejorarlo también Y el arma también Vamos a mejorarlo Y listo Mientras esperamos Un par de minutos Vamos a ver Acá las habilidades Vamos a ver si Bueno, aparece Dos moneditas Para recoger Eso es Listo Tenemos ya Veintiún moneditas Eso nos va a ayudar Después Para comprar algún arma Si es que Alcanzamos A lo que pide Y bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo por acá Bueno, vamos a ir de frente A Bueno, quisiera Pelear en el imposible Bueno, vamos a darle una vez más Ya En el imposible Mientras se va Arreglando las armas Y si no le gano Pues GG Wellplay Lo voy a decir A terciopelo Y ya lo dejamos Hasta aquí Nomás Vamos a ver Vamos terciopelo Yo sé que te gano Está madre Empezamos con la discordia Terciopelo Ya pe Ya pe Mucha huevada ya Mucha huevada ya Atrás Atrás Pero dale Veo que se con las puntitas Pinche Shomba 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 Es que no se Combinen los dos nombres La shingada Terciopelo Ya pe No mames Shomba 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 Atrás Vaya Shomba 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 No reaccionaba Mi personaje No sé lo que hago Shomba 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 Uy 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 Ese golpe Me pasó muy cerca Shomba 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 espérate mamá no, no, para atrás, para atrás JA! JA! eso es pero... dale pepich idiota iba a ser eso, pero me ganaste mira acá uy 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 ese golpe para la rodilla estaba bien largo voy a intentarlo eso ajá, ajá no, no, no madre no, 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 no aléjate eso es, eso es yo sé que le puedo ganar yo sé que le puedo ganar pero patea, maldita sea mira si estoy apretando el botón el botón de la tecla ahí ni siquiera está mal la tecla para decir ah con críticos con críticos eso con la rodilla toma, maldita toma, maldita si es que gane ella o gane yo vaya para allá crítico eso eso uy uy bien, 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 bien no, porque me agarra la madre todo lo que me quita agarrándome fíjate ay sí qué pasa, qué pasa con el juego que se me lajean no entiendo por qué eso es, eso es y ya no se lajean no sé por qué como un laje ahí medio raro no puta ay no tan cerca y tan lejos bueno hasta que voy a dejar espero que les haya gustado este, esta parte de show fight obviamente ya están las armas mejoradas y la armadura también y bueno, nada así que no se olviden de si desean más de este juego denle like ponganlo en los comentarios y compartan el video y ya saben si desean suscríbanse también obviamente y nos vemos en un próximo video amigos chao chao